Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Y no hay problema que pudiera impedir el amor de Jesús para ayudarme. Hay un milagro dentro de mí y de bajar un río para darme vida a ese río. Que mata en la luz, mandado de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí y de bajar un río para darme vida a ese río. Que mata en la luz, mandado de Jesús. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía no tenía sangre. Aquello que parecía ser muerto. Pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía no tenía sangre. No tenía sangre. No tenía sangre. Soy un milagro y meồng. Pésame, soy tu linaje Pésame, yo quiero servirte A aquello que parecía imposible A aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí A aquello que parecía imposible A aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí No te olvides suscribirte Clic en la campanita Clic en notificaciones Luego guardar Y listo Comparte este video de bendición En tus redes sociales No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides